Tú no sientes nada, ni tormentos, ni golpes, ni una apuñalada No sientes desprecios, ni amores por nadie, tú no sientes nada Vives una vida, solo por dinero, nunca por amor Estás metalizada, no importa si te amas, no sientes dolor Alma de piedra, tiene tu cuerpo, te lo sostiene Alma de piedra, es el orgullo, que vive en ti Tú no vas a mirar, aquellas cosas, que te conviene Y si un cariño, te habla de amores, te hace reír Alma de piedra, así te llama, toda la gente Porque a nadie amas, ni el mejor hombre, te hace cambiar Tú por el mundo, con tus caprichos, seguirás siempre Tu alma de piedra, de ningún golpe, la de ablanda Alma de piedra, así te llama, toda la gente Porque a nadie amas, ni el mejor hombre, te hace cambiar Tú por el mundo, con tus caprichos, seguirás siempre Tu alma de piedra, de ningún golpe, la de ablanda Tú por el mundo, con tus caprichos, seguirás siempre